Dices que no puedo decir que te quiero Que soy mujeriego y me domina el alcohol Si te soy sincero, al romance le tengo miedo Pero aquí me tienes hablándote de amor A esas que ya bastaron tienen celos de ti Me tiran un asuelo y no lo muerdo por ti Raquel tiene dinero, you said you're not there for me Puedo ser mujeriego y no lo soy por ti No digas que no sientes nada por mi No digas que yo no me muero sin ti Hago lo que hago solamente por ti Y al final dices que hay otra cuando no es así No digas que no sientes nada por mi No digas que yo no me muero sin ti Hago lo que hago solamente por ti Y al final dices que hay otra cuando no es así They can try and copy But it's impossible I bet you they ain't see this coming That's so deep A esas que ya bastaron tienen celos de ti Me tiran un asuelo y no lo muero por ti Raquel tiene dinero, you said you're not there for me Puedo ser mujeriego y no lo es así No digas que no sientes nada por mi No digas que yo no me muero por ti Hago lo que hago solamente por ti Y al final dices que hay otra cuando no es así No digas que no sientes nada por mi No digas que yo no me muero por ti Hago lo que hago solamente por ti Y al final dices que hay otra cuando no es así Quiero tenerte desnuda a conocerte Tienes muchos pretendientes pero sin suerte Prende la luz y ahora sedúceme como seduce Sé que te gusta para desfantear En la pista de baile eres mami la más criminal La pareja ideal Era mujeriego pero por ti me puse la chaca al final La detemporal Como tú nunca he tenido otra mala igual Prende la luz y escucha la canción que puse Ahora sedúceme como seduce No digas que no sientes nada por mi No digas que yo no me muero por ti Hago lo que hago solamente por ti Y al final dices que hay otra cuando no es así No digas que no sientes nada por mi No digas que yo no me muero por ti Hago lo que hago solamente por ti Y al final dices que hay otra cuando no es así No digas que no sientes nada por mi No digas que yo no me muero por ti No digas que yo no me muero por ti